Buenas noches y buenas noches a todos que encuentran que te fuiste chingada que les vamos a publicar estas fiestas de ustedes y los traves a todos a las que encuentran que te fuiste chingada que te fuiste chingada que te fuiste a la brinca que te fuiste a la brinca que te fuiste a la cocina que te fuiste a ayudar porque quiero que lo semea Por eso estoy aquí creyente, voy a hacer todo un poquito para el pecho, pero yo no sabía que en ese coro, en ese coro te pide más lo que lo sentí, como que lo sentí, a ver me sentí de lo que es básico, a ver tú, 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 a ver tú Gracias.